Todos los días siempre junto a vos, tu compañía, el mediodía y el sol Todos los días quiero estar con vos, en tu casa y en tu corazón Déjame estar contigo una vez más, soy Miriam Freita y esto es para vos Sonó la campana y el fin de semana se deja ver Vestido de traje, lujuria salvaje, pudo mi piel Si Dios puso la manzana fue para morder Adiós, pequeño grosadito hasta el amanecer Llegó la fiesta, pa' tu boquita, toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos en la orillita, que la marea está picadita Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita Tus labios, tus dientes, volcándote un gente rico pastel Corban tus pupilas, un cuerpo destila, tequila y miel Si Dios puso la manzana fue para morder Adiós, pequeño grosadito hasta el amanecer Llegó la fiesta, pa' tu boquita, toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos en la orillita, que la marea está picadita Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita Llegó la fiesta, pa' tu boquita Toda la noche, todito el día, vamos a bañarnos en la orillita Que la marea está picadita Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita Está picadita, está, está Está picadita, está, está Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos Recién comenzábamos con un poquito de música Estamos presentando a un nuevo cantante Un poco de bachata, un poco para alegrar este mediodía Muchísimas gracias a Cristian por este aporte Espero que les haya gustado, ya van a tener el video en Youtube Bueno, nosotros estamos arrancando nuestro programa ¿De qué vamos a hablar hoy? De lo que va a ser el Internea 2015 Ya está con nosotros Betty Ojeda, presidente de la PAC Dentro de un ratito nada más te vamos a dar todos los detalles Vamos a estar también con los festejos en el sombrero El primer picnic del Día del Estudiante Elección de Reina, otra fiesta 0% alcohol, 100% alegría Mucha música Estuvimos allí y vamos a estar compartiendo las imágenes Hoy es el día de Nuestra Señora de la Merced Patrona de Corrientes Hoy es un día muy especial Así que los vamos a acompañar y vamos a compartir Este espacio con mucho cariño como lo hacemos siempre Vamos ya directamente hasta lo que fue en Carolina La presentación de la diseñadora Ramonita Martínez Allí presentó su colección en el marco de la fiesta del agricultor Un lindo momento y les sugiero que presten mucha atención A todos estos vestidos divinos Todos los días quiero estar con vos En tu casa ¡Gracias! 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 Todos los días quiero estar con vos En tu casa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El mejor vehículo comercial del NEA Para anunciar Visítenos en www.nortecorrientes.com Diario Norte, el diario de corrientes Visítenos en www.nortecorrientes.com Desde los principales centros de investigación dermocosmética del mundo Silkei Dermostetik Nos trae del futuro Resplendizando NOSFER Una nueva y exclusiva asociación biointensiva Para el cuidado y rejuvenecimiento de la piel Silkei Dermostetik Innovación biocientífica para la belleza de la piel Río Arriba Suites Apartments and Restore Río Arriba Suites Anapartments and Restore Desde Bellavista Para todo el mundo Ya sabes que para estar espléndida todo el año Yo te recomiendo el Centro de Cirugía Plástica De la Doctora E. Blanco Y ya encontrás todos los tratamientos Invasivos y no invasivos Lo último en tecnología aplicada A la belleza facial y corporal Doctora E. Blanco Tucumán 1464 Te la recomiendo Y se viene el Internea 2015 Organizado por APAC Que es la Asociación de Peluqueros de Corrientes Estamos con su presidente Con la señora Betty Ojeda Betty, un gusto que puedas venir Y estar con nosotros aquí ¿Qué tal Miriam? Buenas tardes, ¿cómo están? Un placer, contenta de poder recibirte Y que nos cuentes acerca de lo que va a ser Internea ¿De qué se trata? Va a ser la edición número 7 ¿7? Sí, o sea, es una Digamos, la conjunción entre el alumno y el estudiante El profesional También las firmas que traen sus productos ¿No es cierto? Se hacen competencias Donde compiten los alumnos De distintos establecimientos De la ciudad, del interior De las provincias vencinas Porque vienen de Chaco, Formosa, Misiones Y esta vez vienen de Entre Ríos también Las instancias son maravillosas Porque también van compitiendo En distintas categorías ¿Es así, no? Sí, hay varias categorías Tenés novia, fiesta salón Alta fantasía Y este año incorporamos el drag queen ¡Ah, es buenísimo! Sí, es muy lindo Y son cuatro copas Cuatro campeonatos que vamos a tener Uno va a ser el campeón alumno Ajá El campeón profesional Los ambos de corriente Después va a estar la copa del Mercosur Y la copa del drag queen ¡Qué maravilla! Pero también a los profesionales Le da la posibilidad de seguir escalando Porque después ya pueden participar En el Nacional Y por qué no En el Hair World Cup Que se hace casi todos los años Se hace todos los años, ¿verdad? Sí, se hacen todos los años ¡Qué maravilla! Bueno, es una gran oportunidad Para medirse Para poder competir Y para poder demostrar sus conocimientos Claro Y sobre todo Para ir perfeccionándose Porque Esta competencia Te exigen Te exigen Tanto Proligidad Puntualidad Todo Todos los detalles Todos los detalles Entonces El profesional cada vez Va superándose A sí mismo ¡Qué maravilla! Bueno, esto se va a realizar Este fin de semana Se hace este fin de semana En el Club Esportivo Domingo A partir de las 12 Bien Y El día lunes Va a haber un atelier gratuito A las 9 de la mañana Y después continuamos 12.30 Hasta terminar El campeonato Y a la gente Que quiera visitar Los stands De las distintas líneas Este Vienen profesionales De Buenos Aires Porque cada stand Trae sus técnicos ¿No es cierto? Y hacen las demostraciones De Ya sea técnicas de corte Nuevos colores Tendencias Sabemos que viene Primavera Verano Todo lo que se viene Todo lo que se viene Así que se va a presentar Todo ¡Qué lindo! Recordemos la dirección Del club Por favor 9 de julio Y Buenos Aires 9 de julio Y Buenos Aires Imperdible Este fin de semana Domingo Y lunes Además quiero invitar A todos los colegas Porque el día lunes A las 18 Le vamos a rendir Un homenaje A Oscar Alcaraz Van a desfilar Varias de sus modelos De Ande ¿No es cierto? Y un pequeño homenaje Que le queremos Recordarlo Porque él está vigente Siempre Ha sido un profesional Que dejó su marca Y dejó su huella Aquí en Corrientes Que recordamos Con muchísimo cariño Sí Una huella muy profunda Tal cual Sí Betty Un gusto Encantado Todo el éxito Toda la fuerza Para este evento Y contás con nosotros Bueno Muchas gracias Los esperamos Y a vos también te esperamos Muchas gracias Bueno Yo me tengo que ir Al encuentro de la pausa Yo te dejo con Balmac Esta marca de ropa deportiva Balmac Indumentaria deportiva Nace a fines del 2007 Es un sueño Hecho realidad Hoy Todavía quedan Muchos anhelos Por cumplir Es la primera marca Registrada en indumentaria deportiva En la provincia de Corrientes La pasión por la actividad física Y el desarrollar ideas de negocio Los lleva a formar Balmac Donde se mezcla la vocación profesional Y el llevar a cabo Una empresa dedicada al diseño Producción Y comercialización de indumentaria deportiva La capacitación permanente Los lleva a desarrollar Prendas actuales Estratégicamente diseñadas Para la actividad física Deportiva Fitness Y tiempo libre Balmac Todos los días Quiero estar con vos En tu casa Una semana, un día El pueblo quiere saber De qué se trata La primera junta Todos juntos Invasiones inglesas Llave inglesa Perón Yrigoyen Maradona Messi Democracia Milicos Los más piolas Los más pobres Nuestros pueblos originarios Nuestros abuelos inmigrantes La birome El dulce de leche 200 años de historia Crecer está lleno de golpes y alegrías Brindemos por un país con historia Que mira al futuro Gaseosas cabalgata La coloración del futuro Hoy Key Color Superstar Innovadora tecnología Sésamoil Con aceite de sésamo Brillo Suavidad Y mayor duración del color En tu cabello Key Color Superstar Look de belleza total De Silkei Mundial Centro de cirugía plástica Doctora Eve Blanco Date la posibilidad De estar bella Todo el año Tratamientos faciales Corporales Lo último en tecnología Centro de cirugía plástica Doctora Eve Blanco Tucumán 1464 Corrientes Todos los días Quiero estar con vos En tu casa Ya sabes que lo nuevo de Silkei Se llama Kerankai Es una combinación maravillosa De las propiedades milenarias De la quinoa Con toda la nueva tecnología Devolviéndole a tus cabellos Toda la vida Sedosidad De brillo Que se merecen Kerankai Se lo puede solicitar A los principales O a tus colegas Favorito Pedilo Próbalo Y te vas a enamorar Me voy ahora Hasta la localidad Del Sombrero Allí se festejó El primer picnic Del día del estudiante ¿Por qué digo primero? Porque el Sombrero Es la más nueva De las municipalidades Que se ha creado En la provincia Es la número 72 Es la más reciente Recién se está organizando Su gobierno Dentro del municipio Y se están haciendo muchas cosas Nosotros estuvimos en este festejo Y aquí están los resultados Estamos con el interventor Del municipio Del Sombrero Gestor De toda esta idea Que es hacer un poco de historia En el municipio Estamos con Raúl González Raúl ¿Cómo se puede sintetizar este día Con tanto trabajo Y tantas emociones? Satisfacción ¿No? Cuando uno ve que el pueblo Está contento Y está bien Uno está bien Cuando el pueblo no está bien Uno no está bien Entonces esto es uno de esos Pocos momentos Y buenos Importantes momentos Que quedan en la retina No solo de nosotros Los funcionarios Sino fundamentalmente De la comunidad No solo por esta noche Maravillosa Espectacular Hermosa Sino porque tuvimos un día Muy intenso En cuanto a acciones En cuanto a decisiones Importantes Respecto a darle a los jóvenes Más y mejores espacios Para que puedan mostrar Lo que estuvimos viendo recién Chicas sanas Chicas inocentes Chicas con futuro Con salud Sin maldad Entonces Con todas sus familias Acompañando Acá hay gente De la zona rural De más de 50 kilómetros Que terminan Que terminan De presentarse Se van a su casa Contentos Con un recuerdo Entiendo que Más allá de las luces O de los brillos Un recuerdo Desde el corazón Desde los afectos Entonces La palabra es satisfacción Además Lo que podemos destacar Es que Para muchos Es la primera vez Que están en la fiesta En su pueblo En su localidad Y sienten el orgullo De ser que están En un municipio Es así Bueno Un pueblo Que decidió Dar sus primeros pasos Lo decide dar bien Lo decide dar sano Lo decide darle Dándole espacios Preponderantes Importantes A la juventud Y bueno Y lógicamente Como un papá No se va a poner contento De que su hijo Forme parte De este momento histórico Desde la acción concreta Desde el lugar Concreto Desde el espacio Concreto Entonces Hay muchas Y van a venir Muchas primeras veces Pero hay algo Que nosotros No debemos claudicar Es que con nuestro trabajo Con nuestras acciones Empecemos a hablar De personas alcanzadas Más que de gestiones ¿No? Que nosotros alcanzamos Que cantidad de personas Y con que calidad Desde nuestro trabajo Mejoramos Un poco La vida De estas comunidades De estos pueblos La verdad que Darle forma Poner en valor Y armonizar Y construir comunidad Donde todos nos sintamos Parte De estos pasos De estos procesos Históricos Es una responsabilidad De 24 horas Y un día más Y una hora más Digo por ejemplo Con el subsecretario de turismo De la provincia De corrientes Don José Cheme Bueno Un día Que también nos trae Muchos recuerdos ¿No? Porque construir identidad Y construir fiestas Que se van a posicionar En el corazón De los lugareños Es muy fuerte ¿Cómo estamos? Muy bien Feliz Contento Porque Mucho tiempo He convivido Con esta localidad Digo Y esto Tiene el gobierno Persiguiendo De otras localidades Departamentales De la provincia De corrientes Sus fiestas Estudiantiles Y bueno Hoy nos toca Estar acá En el sombrero En un evento Importante Que arrancó De temprano Y que lo llevan Hasta última hora De la noche Para cerrar Una jornada Importante En una localidad Que tiene mucho Para mostrar Y para desarrollarse Todos los días Quiero estar con vos En tu casa Bueno Muchísimas gracias A la gente del sombrero Muchas gracias A ustedes Por permitirnos Ingresar A sus hogares Todos los días Gracias a la gente De Cabalgata La gaseosa Orgullosamente Argentina Se produce En Barranqueras Provincia del Chaco Se distribuye A todo el país Mañana Aquí vamos a tener Vamos a estar Con Maxi Altamirano Vamos a estar Con un nuevo segmento Dentro del programa Vamos a hablar De maquillaje Va a estar Jessy Aguayo Enseñando técnicas Y vamos a anticipar Todos los detalles De la fiesta Del hizo de arroz Que se realiza En Riachuelo Corrientes Todo esto Mañana Gracias por acompañarnos Será hasta entonces Y muchas gracias Siempre junto a vos Tu compañía El mediodía El sol Todos los días Todos los días Te acompañamos Para que juntos Podamos pasar Un momento Con mucha alegría Con regalos Música Y noticias Amigos Amigos que vienen Y van La cualidad Y solidaridad Todos los días Quiero estar con vos En tu casa Y en tu corazón Déjame estar contigo Una vez más Soy Miriam Freita Y esto es para vos Música 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 Gracias por ver el video.